Para concluir con el tiempo de interbloque, tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Mariana Stilman. Buenas tardes, gracias. Bueno, me quedo continuando con lo que dijo Gisela. Voy a adelantar el acompañamiento con mi voto a la aprobación de esta ley sobre promoción de alimentación saludable. Nada más y nada menos. Esta ley viene a cumplir con el mandato constitucional del artículo 42 que establece que los consumidores tienen derecho a la protección a su salud, a una información adecuada y veraz y a la libertad de elección. Y esos derechos los tenemos que proveer nosotros, las autoridades, mediante la aprobación de derechos y la educación para el consumo. Pero además esta ley viene a impulsar un cambio en la alimentación actual en beneficio de las generaciones futuras. Y esto ya lo hemos escuchado, varias razones y voy a adentrarme un poco en ello. Según las dos encuestas nacionales realizadas en el 2019 por la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación, segunda encuesta nacional sobre nutrición y salud y cuarta encuesta nacional sobre factores de riesgo, el sobrepeso y la obesidad son la forma más prevalente de la malnutrición en todos los grupos etarios y niveles sociales, con un alza importante en los últimos años. Las cifras son alarmantes, ya habían mencionado algunas estadísticas, ya llega de 7 de cada 10 adultos y 4 de cada 10 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años presentan exceso de peso. ¿Y saben qué? El indicador barrial de situación nutricional del mes de abril de este año nos está indicando que los niños que asisten a los comedores, el 42.1%... ¡Shh! ¡Qué pasa, enfermo! ¡Silencio, por favor! Diputado, le pido por favor que no sea, primero que no sea violento con las damas porque se ha dirigido muy mal a las últimas dos mujeres que se han expresado. Y cuando quiera la palabra, pídala, por favor, diputado. Gracias. Continúe, diputada. Gracias, gracias. No me molesta, un ruido por ahí. Bueno, el 42.1% de niñas, niños y adolescentes están malnutridos. ¡El cerco! Están malnutridos, sí. El 39.2% por exceso de peso. Continúe, diputada, por favor. Y el 2.9%, sí, estoy continuando. El 2.9% por bajo peso. Estos son números que se repiten. Diputado, me deja continuar. Diputado, yo le pido por favor que mantenga el respeto en el recinto. Hay un clima de cordialidad, de respeto y de escucha mutua. Le pido por favor que mantenga el orden. Adelante, diputada. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo dije este fenómeno? En Mendoza somos todos respetuosos, diputado, no como usted. Continúe, diputada, por favor. Afecta a la mayoría de las familias. Este fenómeno afecta a la mayoría de las familias, como dije, sin distinción de clases. Por eso es importante avanzar en esta ley que, como ya dijeron, no viene a resolver todos los problemas. Pero es un importante puntapié porque apunta a la educación y a la información, pero también a la adecuación de la alimentación. A ver, ¿qué estamos votando acá? Es un sistema, una herramienta de fácil utilización, de implementación inmediata, para que el consumidor, cuando vaya a hacer las compras al supermercado, pueda identificar rápidamente si ese alimento que va a consumir o a comprar, en su caso, tiene exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de sodio o exceso de calorías. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de esos nutrientes críticos que va a incorporar a través de ese alimento que va a elegir, excede la proporción que permite que ese alimento no sea dañino para la salud. Es decir, que a partir de exceder esos límites que van a estar establecidos, en este caso, por la Organización Panamericana de la Salud, ese alimento va a empezar a resultar dañino para la salud. Aclaro sobre los perfiles de la OPS, que yo tengo un proyecto presentado, uno de los primeros proyectos que trabajé como diputada, sobre también alimentación saludable y etiquetado, que se había decidido por determinar que la autoridad de aplicación fuera quien, en definitiva, determinara los perfiles a utilizar. Y lo cuento esto porque quiero contar también por qué me convenció utilizar los perfiles de la OPS en vez de que la autoridad de aplicación argentina los estableciera. Nosotros tenemos las guías de alimentación para la Argentina, las GAPAS, que están muy en concordancia con la OPS y que están homologadas de alguna manera por la OPS. Y me parecía que era innecesario esperar un tiempo mayor para la reglamentación porque es un sistema muy engorroso para establecer los perfiles. Por eso me conformé y me convencí de que podía acompañar este proyecto en este artículo. ¿Y por qué no se decidió ir por otros sistemas como el NutriScore, como los semáforos que llevan colores y demás? Porque entendemos que, al igual que otros países de la región como México, como Perú, como Chile, el octógono es más fácilmente visible, es menos confuso y no requiere de una información y una educación previa sobre nutrición para poder interpretarlos debidamente. Como señaló mi compañera precedente, lo importante es señalar acá que estos perfiles apuntan indudablemente a los alimentos procesados y ultraprocesados. ¿Por qué? Porque son los que en ese proceso para mantenerlos, para refrigerarlos, para no requerir que los cocinemos afuera de nuestras casas, se le adicionan estos nutrientes críticos como el sodio, como los azúcares, como las grasas. ¿Verdad? Bueno, estos nutrientes los fuimos incorporando de manera excesiva a lo largo de las últimas décadas sin darnos cuenta, sin tomar conciencia de eso. De hecho, muchas veces estamos consumiendo comida que aparentemente es de dieta o que estamos respetando una restricción médica y nos encontramos cometiendo graves errores. Por ejemplo, consumiendo una tostada de arroz o una galleta de cereal, creyendo que estamos comida sana, y resulta que tiene un 50% más de sodio o de grasas saturadas que una galleta de chocolate rellena. Lo que estoy diciendo es, no que una sea mejor que la otra, sino que no sabemos qué comemos cuando comemos. Y esto causa graves perjuicios hacia la salud de la población, tanto adulta como niña, como de los niños, que están generando graves casos de obesidad, graves casos de problemas cardíacos e incluso de cáncer. Es decir, que a lo que apunta los perfiles de la OPS precisamente son a estos alimentos, que un poco para contestar lo que dijo mi otra compañera precedente, específicamente en el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, punto 3.5 de la página 14 dice, me permito leerlo textual, los alimentos y bebidas que deben evaluarse con modelo de perfil de nutrientes de la OPS se limitan a productos procesados y ultraprocesados que normalmente contienen cantidades elevadas de sodio, azúcares libres, grasas saturadas, total de grasas y ácidos trans añadidos por el fabricante. Así que me parece que a mí también era otro tema que me inquietaba, el hecho de que quedara claro que estaba dirigido a esos alimentos, y con esto saldé mi duda. Pero lo que estamos acá queriendo hacer no es prohibir ni demonizar ningún tipo de alimento, ni siquiera los ultraprocesados y los procesados, porque los vamos a seguir incorporando. Lo que nos advierte este cartel de exceso de, es que estamos consumiendo un alimento ya en el día con exceso de estos nutrientes críticos y que debemos controlar la ingesta en el resto del día para no alcanzar ese promedio que nos hace dañino a la salud. Por el otro lado, con respecto al tipo de alimentos, insistir en que ni los alimentos naturales, ni los ingredientes culinarios, como ya mencionarán antes, están incluidos en esta ley. No solo porque hay algunos de ellos expresamente excluidos en el artículo 7, sino precisamente porque no tienen estos procesos de adición de nutrientes críticos y porque la OPS ya los ha eliminado expresamente. En relación a los plazos, debo decir que aparte del plazo de los 180 días para las empresas grandes prorrogables por otros 180 días, y de los 12 meses para las pymes, minipymes, empresas de agricultura familiar, prorrogable por otro plazo, hay que considerar no solo los 90 días de la reglamentación, sino los dos años que le da la ley para que gradualmente las empresas vayan adecuándose en la cantidad de estos nutrientes críticos. Es decir, que estamos hablando de periodos de finalmente alrededor de tres años para que una empresa decida si quiere adecuar su producto o llevar un etiquetado. Y finalmente, dos cosas pequeñitas. Quería hacer saber, en mayo de este año se presentó en el Instituto de Economía de la Facultad de Economía y Administración de Chile, una investigación conjunta realizada por economistas de la Universidad de Berkeley y de Stanford, que dio origen a la tesis doctoral de Nano Barahona, que arrojó resultados muy interesantes. En principio, estableció un resultado de equilibrio entre la disminución de la demanda de alimentos con azúcares y otros, calorías y otros nutrientes críticos, y por el otro lado, que las empresas de alimentos han reducido las calorías y las azúcares de sus productos. Es decir, que muchos acomodaron sus ingredientes para estar por debajo de esos límites. Es decir, que hubo este equilibrio entre la disminución del consumo de alimentos perjudiciales y la acomodación de la industria al 30%. Finalmente, una cosa chiquitita más. Perdón, diputada, por favor. Una cosa chiquitita más. Es muy importante y fundamental cuidar los entornos escolares, permítame, diputado, no le afecta nada, cuidar los entornos escolares y también proteger y dar educación. Asimismo, que las compras del Estado para los programas alimentarios prioricen la adquisición de este tipo de alimentos que no lleven criterios críticos. Pero debo aclarar que en ninguna parte de la disposición de la ley se establece la prohibición de la donación. Eso no es así. El capítulo que establece que no se puede entregar muestras gratis, perdón, que se refiere a la promoción, pero no tiene que ver con la donación de alimentos. Muchas gracias. Gracias, diputada.